Esta es la primera línea de monorraíl de tracción humana del mundo. Se encuentra en Nueva Zelanda y hace las delicias de los visitantes del Rotorua Adventure Park. La línea tiene 200 metros de largo, las cápsulas están suspendidas a 2 metros del suelo y aceleran hasta 45 kilómetros por hora. La configuración de la línea permite a la gente disfrutar de un paseo tranquilo y de las hermosas vistas o de una pequeña carrera. Un sistema de 7 velocidades permite una conducción cómoda en cualquier escenario. Los diseñadores señalan que la conducción es cómoda con cualquier clima. Las cápsulas protegen a los usuarios tanto del sol abrasador como de la lluvia. No es de extrañar que la atracción atraiga a personas de todas las edades y el piloto de mayor edad tiene 84 años. El vehículo que aparece en tu pantalla no es una estilización de un coche retro como el Ford modelo T, sino un moderno cuadriciclo. Según los desarrolladores, el diseño combina las ventajas no solo de un coche y una bicicleta, sino también del transporte público. El velo móvil está construido sobre un cuadro de aluminio. Gracias a su diseño modular es fácil de reparar y mantener. El espacio interior es suficiente para dos personas. La suspensión y los frenos de disco hidráulicos proporcionan una conducción cómoda. La velocidad máxima del velo móvil es de 28 millas por hora. No te aburrirás en los viajes largos gracias a la radio Bluetooth y ahí puertos USB y un banco de energía de 20.000 miliamperios hora disponibles para otros gadgets. Puedes dar la vuelta a la manzana o al mundo, aseguran los diseñadores. El Arcaeptorix era un vertebrado extinto de finales del Jurásico del tamaño de un cuervo. Muchos científicos creen que solo era capaz de planear. Quizá por eso los ingenieros suizos decidieron bautizar su planeador universal de micro lanzamiento con su nombre. El diseño es muy sencillo pero interesante a su manera. Los creadores están seguros de haber construido el planeador más ligero del mundo. El modelo pesa 61 kilogramos y puedes armarlo tú mismo en 10 minutos. Tiene una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora y se puede maniobrar a altas velocidades utilizando un motor eléctrico. El récord de autonomía es de 600 kilómetros y con el tiempo adecuado puede volar de 300 a 500 kilómetros. Este submarino de bolsillo fue inventado en Francia. Sus criadores están seguros de que es una gran opción para arqueólogos, rescatistas, guardacostas y científicos. Los ingenieros consiguieron crear varias versiones del submarino a la vez, con accionamiento a pedal y con accionamiento eléctrico. Las pruebas tuvieron bastante éxito. El submarino se sumergió hasta una profundidad de 60 metros y la carga de la versión eléctrica fue suficiente para unas dos horas. El submarino tiene tres metros de largo. Para el casco se utilizaron fibra de carbono y materiales poliméricos. La maniobabilidad está garantizada por dos hélices que giran independientemente y la velocidad máxima es de unos 8 kilómetros por hora. También hay espacio para equipos adicionales. Este ingenioso vehículo, que recuerda a una cápsula de rescate de las películas de ciencia ficción, está diseñado para establecer nuevos récords de velocidad. Es difícil de creer, pero técnicamente es una bicicleta que puede adelantar a cualquier turismo en la autopista sin demasiados problemas. En septiembre de 2015, el equipo consiguió alcanzar una velocidad de 139,45 kilómetros por hora. Y en 2016, logró alcanzar 144,17 kilómetros por hora. El equipo cree que estos resultados ayudarán a superar los límites del diseño de vehículos de propulsión humana. Estamos haciendo posible lo imposible, dice uno de los miembros del equipo. Uno de los secretos de la velocidad es la construcción de carbono en forma de panal de abeja. Gracias a esta solución, la cápsula solo pesa 25 kilogramos. ¿Quieres sentirte como Julio César y hacer varias cosas a la vez? Entonces utiliza esta bicicleta estática para prepararte un par de batidos o triturar hielo. El modelo viene con batidoras de varias capacidades. Por ejemplo, hay una versión de 1420 mililitros. El fabricante señala que se pueden preparar no solo bebidas, sino también salsas o sopas. Así que la bicicleta estática interesará no solo a los deportistas, sino también a los propietarios de restaurantes. Y por supuesto, montar esta bicicleta será mucho más divertido y al mismo tiempo hará las delicias de su familia o amigos. Además, verás enseguida los resultados de tus entrenamientos. Este avión casero fue creado por estudiantes de la Universidad de Hokkaido, en Japón. Gracias a su diseño sencillo pero funcional, casi cualquier estudiante con piernas fuertes es capaz de surcar los cielos, aunque no demasiado alto. La prueba se llevó a cabo en el pequeño aeródromo de Takikawa Sky Park y fue un éxito. No obstante, el piloto tuvo que ser ayudado por sus compañeros para despegar, lo que demuestra que la relación de transmisión es bastante modesta. Por otra parte, es más seguro volar a esta altitud. Y aquí un velomóvil biplaza muy interesante. El diseño incluye un motor eléctrico, pero solo ayuda a velocidades inferiores a 25 kilómetros por hora. ¿Quieres ir más rápido? Entonces empieza a pedalear, porque es una forma estupenda de aclarar las ideas. Este velomóvil está diseñado para dos personas, que pueden entrar y salir gracias a la cómoda capota. Se ofrecen muchos ajustes diferentes. Por ejemplo, los neumáticos de autopista pueden cambiarse por los de carretera de grava. También están disponibles los espejos, los faros, los intermitentes y otras opciones. Además, los criadores tienen previsto instalar un sistema electrónico para evitar robos. Y gracias a su elegante diseño, este velomóvil atraerá no solo a los jóvenes, sino también a los mayores. Y otra ventaja importante es que, como en el caso de la bicicleta más común, no es necesario una licencia de conducción para manejar este vehículo. Este vehículo con capacidad para un adulto y un niño es básicamente una bicicleta reinventada. Según datos preliminares, este velomóvil pesa unos 90 kilogramos y acelera hasta 60 kilómetros por hora cuesta abajo. El conductor se sentirá aún más seguro gracias al motor eléctrico que le ayudará a frenar con seguridad. Los desarrolladores también han conseguido diseñar una carrocería aerodinámica que protege perfectamente a los pasajeros de las precipitaciones. El vehículo tiene una longitud de unos 2,4 metros. Puede recorrer de 50 a 80 kilómetros con una sola carga y, si se desea, puede transformarse fácilmente en un descapotable. Según los desarrolladores, el concepto es bastante sencillo. La comodidad y la practicidad de los coches, combinadas con el estilo de vida saludable que proporciona una bicicleta. En el futuro, este velomóvil de carga, que se asemeja a un rixo futurista, podría hacer mucho más rápido y fácil el reparto de mercancías en las grandes ciudades. Gracias a su estrecha carrocería y a la protección contra la intemperie, puede utilizarse todo el año y la batería extraíble proporciona una autonomía de hasta 30 kilómetros. La principal característica del vehículo es el contenedor de carga extraíble equipado con pequeñas ruedas. Gracias a esta solución, se aceleran las operaciones de carga y descarga y se simplifica el transporte de mercancías voluminosas. El contenedor tiene una capacidad de 2 metros cúbicos y una carga útil de 200 kilogramos. Al mismo tiempo, el vehículo puede funcionar sin licencia y el conductor puede utilizar no solo las carreteras, sino también los carriles para bicicletas. ¡Hey! Deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes, hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.